Bueno, y escuchen esto, el Viernes Negro, que usted lo conoce como ese día de rebajas que se llena la gente y la gente se pelea por los diferentes artículos en las tiendas que están abarrotadas. Bueno, pues este año tuvo una particularidad muy especial. Lo que más se vendió en el Viernes Negro no fueron televisores, ni ropa, ni zapatos, ni Nintendos, sino armas. Así como usted lo escucha, pistolas y fusiles semiautomáticos. Todo un récord mundial. El FBI recibió más de 200 mil solicitudes de información de antecedentes de compradores de rifles y pistolas. Un trámite que solo se exige para aquellos compradores que no tienen licencia de armas. Por lo que la cifra de ventas es mucho mayor que este reporte. Algo nunca visto en la historia de los Estados Unidos. También se dispararon las ventas de municiones, sobre todo las de 9 milímetros, que son las que se utilizan en la mayoría de las armas semiautomáticas. Y las balas de 0.223 milímetros, que son las que utilizan los fusiles de asalto R-15 y M-16.